En Piura, dueños de un gasocentro que se vieron perjudicados por la demolición ilegal de su propiedad expresaron su malestar por el fallo judicial que sancionó, de manera no efectiva, a dos funcionarios municipales involucrados en la irregular diligencia. La sentencia condenatoria que emitió el Poder Judicial contra los funcionarios de la Municipalidad de Piura que ejecutaron la demolición ilegal del gasocentro de Piura Gas, SAC, sienta un precedente en cuanto al mal uso del principio de autoridad. Según los agraviados, las penas lucen desproporcionadas respecto al daño ocasionado. La jueza del segundo juzgado penal, Cecilia González, condenó a César Palacios, ejecutor coactivo del municipio, y a Gina Bustinza López, ex jefa de planificación urbana, a penas no efectivas. No se había cumplido con todo lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que para ingresar a propiedad privada, sea para lo que fuese, se necesita una autorización del juez. Y como bien lo establece la ley, dice vía sumarísima, algo que no se cumplió. Y por lo tanto ya teníamos, creo, era lógico que la sentencia iba a resultar como ha sido. A Palacios Castro se le condenó como autor de los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, por los cuales quedó inhabilitado para ejercer cargo público durante los próximos dos años. En tanto que a Bustinza se le probó responsabilidad como cómplice primario de estos ilícitos. Que a veces por la irracionalidad que se cometen a la hora de realizar los actos administrativos, comprometen solidariamente a la Municipalidad Provincial de Piura, ya que ellos al no tener ningún bien que se les pueda directamente quitar, entonces solidariamente recurren a la Municipalidad Provincial de Piura para que ésta sea a cargo de todos los daños y perjuicios. Según la jueza Cecilia González, la reconsideración planteada por la empresa Piura Gas debió ser revisada y resuelta por el alcalde y no por el ejecutor coactivo César Palacios, mientras que Gina Bustinza fue penalizada por ejecutar la demolición cuando tenía alternativas menos drásticas.